¿Qué podía pasar? Porque asaltaban las casas, la gente del mando contrario siempre, y como es cierto, ella tan chica que no puede tener memoria, pero se lo comentaron, se transmitió, los hermanos mayores preparan las armas y se descubrieron en el sótano lo que tenían que hacer era matar a las hermanas y después pelear, y eso los marcó porque ellos lo conversaron con las hermanas antes de que esto pasara, porque lo conversaron, se acordaron de esto delante de sus hermanas, o sea, fue muy fuerte la experiencia, y eso hace que la gracia se haga. De hecho, de todas las familias, yo por ejemplo, la persona que hizo el biólogo de mi libro, que todavía está por publicarse, es un miembro de la Academia Naval, teniendo el día de la Armada, y su propia familia fue dividida en este proceso, tuvo tías, o sea, no, tías abuelas, cierto, que apoyaron a un mando, de sus tíos al otro, y hoy día todavía la familia no se habla con una parte de los tíos al otro, imagínense, han pasado mal hace unos 20 años. Una última cosa, ya que, bueno, el tema es el combate de Viña, recién comentaba que había un museo, este museo de Brasil, ya que lo conozco, que conmemora, por supuesto, esa batalla, pero en Viña no quedó nada. Carolina, mirando en su libro, de Sergio Castillo, nos menciona que solamente hay dos cañones y una parte de un muro, algo así, y es lo que queda del fuerte y nada más. Claro, justamente por lo mismo tiene que haber sido, o sea, esta pequeña derrota que sufrió el bando finalmente vencedor, causó que se tratara de olvidar, porque finalmente días después ganaron, habían recién ganado el fiscón, y este fue un retroceso para ellos. Asimismo no hubo baja, por lo tanto tampoco un hito que conmemorar, por lo mismo fue un hecho tan menor que incluso en los libros de historia pasan por actos. No se dice. No se cuenta. Gracias. Gracias. Damos las gracias, entonces, a la invitación. Y vamos a continuar ahora con la presentación de Mauricio Faría Ruiz.